Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que se llevó a cabo triple manía 32 en Monterrey en donde hubieron varias sorpresas a pesar de que algunas luchas estuvieron muy aburridas pero lo principal fue que el mega campeonato quedó en manos otra vez de otro luchador extranjero algo que le gustaba hace mucho a triple A y esta ocasión Nick Neymar o Dolph Zibler como se le conoce mejor se llevó el mega campeonato de triple A al vencer a Alberto el Patrón quien prácticamente fue humillado arriba del ring y con todos sus aficionados apoyándolo ya que el luchador estadounidense aprovechó los errores del mexicano y finalmente logró las tres palmadas a partir pesar de que Alberto muchas veces se metió con el referee Piero pero el luchador estadounidense estuvo 100% concentrado y logró vencer al patrón frente a su gente frente a su empresa y él siendo el líder de la caravana estelar quedó completamente humillado al centro del ring y obviamente el luchador estadounidense aprovechó el momento para lucir y obviamente para presumir su nuevo cinturón de mega campeón de triple A obviamente mucho mejor que el anterior que fue el hijo del vikingo pues Dolph Zibler o Nick Neymar esta ocasión dejó en claro que le pondrá mucho brillo a este cinturón sobre todo en luchas y presentaciones internacionales como ha venido siendo este luchador estadounidense y obviamente era lo que quería triple A que su cinturón brillara nuevamente a nivel internacional y con un gladiador muy estelar como es actualmente Nick Neymar en cuanto a la lucha podemos decir que fue entretenida en muchos lapsos pero parece que se fue extendiendo mucho mucho y los castigos eran muy parecidos de igual manera a pesar de que ellos dos ya habían trabajado juntos en WWE se vio varia descoordinación en varios movimientos sobre todo en el momento cuando sacaron las mesas arriba del ring en donde obviamente Alberto el patrón no pudo romper la mesa cuando le hizo el castigo a Nick Neymar esto se vio muy mal obviamente los aficionados comenzaron a buchar en esos momentos pero lograron seguir adelante y a final de cuentas Nick Neymar es el nuevo mega campeón de triple A le guste a quien le guste a nuestro parecer la única sorpresa grande que hubo en triple manía 32 allá en Monterrey fue la llegada del hijo de máscara sagrada llamado tigre blanco quien hace unas semanas fue expulsado del reality show de tv azteca survivor méxico y quien se manejaba por el lado independiente pues ahora él llegó a la caravana estelar luego de que su padre salió peleadísimo con los peña luego que se quisieron robar su nombre o en efecto se robaron parte de su nombre pues recordemos que triple A sacó un máscara sagrada junior el cual no tiene nada que ver con esta dinastía pero bueno esta sorpresa si no la veíamos venir que un hijo de máscara sagrada estuviera de nueva cuenta en un ring de triple A y pues esta ocasión tigre blanco será el encargado de mantener viva esa leyenda de máscara sagrada en los terrenos y en la gira orígenes de triple A pero ya veremos qué tal le va a tigre blanco en esta nueva etapa con la tres veces estelar y sobre todo que su padre esté contento o ya veremos qué dice el gran máscara sagrada de esta incursión de su hijo en triple A luego de que ellos quisieron arrebatarle el nombre a la mala pero bueno esto a nuestro parecer fue el gran bombazo de triple A en su primer evento del año como fue triple manía 32 allá en monterrey y ustedes amigos qué opinan de que el nuevo mega campeón de triple A es Nick Neymat ya se esperaban este resultado y sobre todo si creen que este luchador le vuelva a sacar brillo a ese cinturón que quedó todo enlodado por todo el tiempo que lo tuvo el hijo del vikingo además que les pareció la humillación que tuvo que cargar alberto el patrón en frente de su gente en frente de sus hijos ante el luchador estadounidense además también qué opinan de la gran sorpresa de triple A 32 cuando se presentó el hijo de máscara sagrada tigre blanco esto debido a los problemas que tuvo su padre con la empresa quien le quiso quitar el nombre pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete no